Bueno, y seguimos hablando, y uno se pregunta, ¿esto es educación? Porque el episodio que estás viendo pasó en un aula. Un cuchillo que sacan. Es impresionante, pero aparte es una cuchilla grande. Esto pasó en Avellaneda, y está Ceci Domínguez con este caso. Ceci. Vale, Nacho, ¿cómo les va? Sí, estamos trabajando en la puerta del Colegio Próspero Alemandri. Acaba de llegar el papá del chico que se ve en el video. ¿Qué se ve en el video? Dos chicos en el aula. Uno de ellos, bueno, se ve una discusión por una gorra. Uno de ellos tiene una gorra y el otro no duda en sacar un cuchillo. Un cuchillo que le acerca al cuello al otro alumno. A ver, vamos a acercarnos acá. Está Carlos, el papá. Carlos, ¿cómo está viviendo este momento? Usted es el papá del chico que se ve en el video a quien le acercan un cuchillo. La verdad que esto viene ya de tiempo. Varios padres se han quejado y he tratado de mantenerme al manje, en tratar de ver que no es así, hasta que realmente a uno le tocan a su hijo. Ese video es fuerte. Y mi hijo no lo ha agredido, como lo estoy mostrando. Es un video completo de un minuto y está cortado en esa parte. Donde entran y lo agreden a él. ¿Y ellos se estaban discutiendo por una gorra? No, 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 no. Este muchacho que tiene el cuchillo ya ha sido denunciado varias veces en el colegio. Y hay actas de sus compañeros mismos que ya han venido los padres, han puesto las actas todo y no han hecho nada. No es la primera vez que... ¿Es compañero de curso? Es compañero de curso. ¿Qué es lo que le contó Alexander de lo que pasó a Carlos? ¿Cómo está él? Él ahora... ¿Quiere ser tranquilo? Se ha quedado en casa. Un poco mal. Él está tranquilo. Él piensa retomar las clases el día de mañana. Pero él me cuenta que esto ya viene sucediendo muchas veces. No solamente con él, quizás. Es la primera vez. Según él me dice, es la primera vez que le toca a él. Pero ya hubo varios compañeros. A varios compañeros ya les hizo eso. Por eso le refiero que hay actas de ese muchacho con el cuchillo que ya ha sido... Ya prácticamente denunciado acá en el colegio y no han hecho nada. ¿Es un cuchillo de verdad, Carlos? La verdad que no sé. Yo no sé. Yo lo que... Ustedes... Ayer me entero por el video. Me pasaron por Facebook primero la foto, después el video. Y eso me he visto... Me he visto realmente sorprendido por todo. Cuando le acercan el cuchillo, ¿su hijo recibe alguna herida? No, no, no. Como se ve en el video, le ha intentado varias veces, pero se ha retenido. No sé. Yo le he revisado a mi hijo, no tiene nada. Y él me dijo que no, no le hizo nada. ¿Qué le dijeron de la escuela? Que van a citar al padre. Vamos a ver todavía, pero eso sucede con mucho. Ya hay alumnos del mismo salón que se han cambiado de colegio por estos motivos, por agresiones. O sea, premian al que se portan mal, lo premian quedándose y a los que se portan bien lo sacan del colegio. Y eso está mal. Carlos, ¿cuál es el desencadenante, el motivo del ataque hacia su hijo? Ninguno. Hay muchachos, como les repito, hay compañeros que también han sido agredidos por este alumno y que no hacen nada. Es él el que agrede. Tiene esa agresividad, se ve en el video. Tiene esa agresividad con diferentes alumnos, compañeros. Tanto es así, por eso que hay actas, todo, que ya están, pero que no se hace nada hasta la fecha. Es violento con todos, absolutamente. Con todos. Los alumnos, los docentes. Si no es con uno, es con el otro. Si no le tocó ir, le toca al otro y está vacío. Ahí está. Esa es la palabra de Carlos, el papá de Alexander, el alumno que recibió esta agresión. Lo que dice Carlos, lo hemos escuchado en el transcurso de la mañana, en este rato que venimos compartiendo con algunas mamás, que nos dicen que esta situación de violencia ya se ha vivido en otras oportunidades y que no es la primera vez que ven un video así. ¿Qué dijeron desde la escuela? Bueno, lo que nos contaban los papás y nos mostraban también, era una publicación a través de redes sociales. Esa publicación decía que no viralizaran, no replicaran los videos. Por ejemplo, este último que nosotros veíamos hace un ratito nada más, porque había menores en el medio. Y los padres responden, bueno, pero en realidad se deberían tomar medidas antes, ante estos hechos en los que hay menores en el medio con armas. Porque yo le preguntaba, ¿es real el cuchillo? Porque recién algunas mamás decían, bueno, hay que ver si es real o no. Bueno, el hecho de violencia existió de todas maneras, sea cual sea el material de ese cuchillo. No, obviamente, pero por eso además no es solo antes, sino después también. Si hubo otros episodios, hacer jornadas, tratar el tema. Uno tiene medidas disciplinarias también que aplicar sin que se llegue a la expulsión. Pero evidentemente si solo el pedido es no viralizar las imágenes, tiene gusto a poco, ¿no? Y esto de que se vayan los alumnos que no quieren ser agredidos. No, no. Y queda el violento. Totalmente. Habla por lo menos de... Sí, ahora... Sí, sí, sí. Sí, no, lo que les quería decir es que ahora hay padres y madres en la puerta del colegio que se quedaron de alguna manera para manifestar que quieren hablar con la escuela y recién salió un inspector de la escuela para decirles que si se quedan un rato más van a poder charlar con ellos. Bárbaro. Gracias. No sé si es la respuesta que quieren, pero por lo menos van a intentar dialogar. Gracias, Ceci. Sí, enseguida volvemos a vos a ver si hay novedades ahí luego de que los padres puedan hablar con este inspector. 7 de la mañana. Cuál es la hora.